Tengo mi calito de pollo, aquí tengo, ya se está cociendo, le voy a echar sal, le voy a echar ajo, dos dientes de ajo y un pedazo de cebolla para que se coza, para que le de saborcito. Bueno, este pollito lo estoy cociendo aquí, voy a hacer un molito que lleva ingredientes chile, chile cascabel y chile serrano, le voy a poner y masa, acá tengo mis chiles serrano tres y diez chiles cascabeles, este le voy a moler mi chile, pero ahorita le voy a quitar la semilla, lo voy a lavar, lo voy a cocer en agua hervida y le voy a echar masa. Por ahorita les enseño como voy a hacer más, pues ya molí mi chile, mi chile ya está molido y tiene chile serrano y ya también ya molí en la licuadora mi masa, este ya le voy a echar y este hierbabuena también le voy a agregar mi molito. Ahora la hierbabuena le voy a agregar, este ya está limpio, ya lo lavé bien. Ahora lo voy a esperar que hierva, media hora y ya lo voy a bajar, mira como quedó. Es mole, con masa, aquí en la comunidad así comemos. Aquí estará, les enseño y también lo pueden acompañar con unas tortillitas que ya hice. Aquí están mis tortillas. Y gracias que vieron mi comida como hice. Muchas gracias.